Pero a todo esto, ¿a dónde quiero llegar con este punto? Bueno, que tanto ideológicamente como en el transcurso de la historia, la mujer está biológica y fisiológicamente mayor preparada que el hombre para cuidarse de sí mismo, para cuidar de su entorno y de su ambiente. Y eso es precisamente porque viene como consecuencia desde que nace a uno la forma.